Enhorabuena Moda y belleza Muy bien, ¿qué les parece? Ya estamos listísimos para este invierno. Ese es el sonido. Me encanta. Mira, tiene para proteger las manos. Y hablamos de los accesorios precisamente que decía Romy al principio, ¿no? Lo que podemos complementar para calentar un poquito más. Alar. Exactamente. Oiga, recordemos que hay personas de diferentes formas que se calientan. Por ejemplo... No, esto es seguro. Esto es seguro. No, no, no. A lo que me voy, por ejemplo, hay gente que para estar caliente solamente tiene que cubrirse el pecho. Con un chaleco están calientes. Ya. Está, exacto. Se calientan con un chaleco y ya está. Y ya está. O sea, por más que estén al aire, ellos están calientes porque están cubiertos el pecho. Y otras, el cuello. Exacto. Y las orejitas también, ¿no? Las orejitas. Las orejitas. Para los niños, por lo general, es todo, ¿no? Pero dicen los orientales que las dos, no sé, cosas o partes del cuerpo que tienen que estar cubiertos son los pies y la cabeza. Ah, ¿sí? Si los pies y la cabeza están bien abrigados, dice que el cuerpo automáticamente se calienta. Y las manitos, ¿no? ¿Ves que los orientales siempre andan con medias? O sea, dice que es como un termómetro, como que controla la temperatura del cuerpo, ¿eh? Y ahora, por este lado, por ejemplo, tenemos accesorios para... Mira. Yo quiero esas patotas. Mira. Yo te quiero. Con la vaquita. ¿Pero qué número es? ¿Quiero ese? No, dame. Dame ese a mí. Yo quiero. A ver. A ver, Alexia, ponete tus garritas. Oye, Alan, vos que sos paseño, esto en la paz, obviamente, el clima es totalmente distinto, ¿no? Allá tenemos los cuatro en un solo día, brother. ¡Uy, qué hermoso! Invierno, primavera, verano y otoño. Vamos a hacer un desfile de garritas y vaquitas. ¿De quién es esto? ¿Me lo puede pasar? ¿Me hizo? Está a su pie, medio puñete, pero ha entrado. Hace, hace. Si se corta la uña, le va a entrar. Mira. Muy bien, mira lo que es eso. A ver, a ver. Mira. Qué lindo. Ahí va. Acá son tan... No sé, va a usar todos los días. Un pato con garra. Claro, solo de invierno. Un pato con garra. Un día. Qué lindo que está. Mira cómo se ve, qué lindo se ve nuestro set en la tele. Aquí está, aquí está, aquí está. Mira qué lindo se ve nuestro set en la tele. Oye, me encanta esto, de verdad, que también para estar en la casa podemos utilizar pantuflas, que no es costumbre en Santa Cruz por lo general, pero en estos días americano. O sea, aquí en Santa Cruz no es costumbre agua caliente, no es costumbre coltas, no es costumbre bañarse en agua caliente, no es costumbre chamarra. Ya, ya, ya. Pero estos días... ¿Qué hay como para Alan, por decir? Yo quiero buscarle algo para Alan. Mira esto, es hermoso. Sí, pues esto... Ya, la, dale. ¿Me va a entrar a mí? A ver, a vos. Me encanta. A ver, no, ratito, no, 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 no. A ver, me encanta esta chiquita bella. No, espera, 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 espera. Ah, este es falso. ¿Querés mostrar que tu pie es más grande en realidad? No, todo es grande, pero no tanto. Ah, vas a estar con la novia de Lili. Ok, mira, a ver, por ese lado, David, a ver. Entro. Está bien. Entra. Ah, yo estoy entiendo que estos son 35. Sí. Bien. A mí me encanta ver también si en los varones, el tema de los aguayitos, siempre me ha encantado ver cómo se les ve. Otra opción, por favor, es esta. Alicia, tome asiento usted, mamita, ahí, siéntese, hijita. A ver. Ahí va, mira. Cintudísimo, te ves, David. Oye, esto me gusta. Una rica colcha. Es re facha. Y esto también me gusta. Una colchita. Qué buen tema. Dale, gama. Bien, hijita. No puede faltar tampoco. A ver, para que se le entienda una canción, un rinponio. Jueves de Peña, Jueves de Peña. ¿Cómo es de Peña? Jueves de Peña. ¿Con Carlos Peña? No, es que aquí, perdón. ¿Aldo Peña? Perdón, en mi país, Peña se le dice la guitarreada. Ah, ya. Ah, perdón. Ah, pensé que quería invitarlo a Aldo Peña. Ese parece un americano en Tiahuanacu, ¿no? ¿Dónde viene usted? ¿Se ha venido para el Año Nuevo, Aymara? A recibir el sacrificio. Oye, estas son las opciones que usted podría emplear. Recordemos, la chalina, sí o sí para salir, para cubrir la garganta. Para estar en casa, un espantulo. Porque recordemos que en Santa Cruz, la mayoría de las caras, el piso es de cerámica. Ah, es frío. O sea, brother, se congela peor que tu inodoro en la mañana. Oye, yo lo que quiero, sí, que el modelo masculino, por favor, parcee las pantuflas que tiene. Pero mira las pantuflas. Mira, tiene así, orejitas. Es la novia de Stitch. Bello. Bellísimo, ¿no? A ver, ¿qué va a poder usar para el frío? Por ejemplo, a ver, ¿qué le faltaría a usted? Nada. A vos, ¿sabes qué te hace falta, Alan? Un ponchito, creo. Mi zapato te lo encargo, se está ensuciando, gracias. Lo vamos a guardar para verano, ¿te parece? Gracias. Yo voy a ponerle una chalina. A mí me gusta el gorro. A ver, un churro también para vos. Un churro. Un churro. A mí me gusta el otro gorro, el que es así. Toma, mira que hay una chamarra, estas que son para salir también al aire libre, que son rompedientos. Esa me encanta y la que tiene reflector. Ya que estamos hablando de eso, yo le voy a pasar un dato, ¿eh? A ver. No, no, en serio, en serio. Y atención, ¿viste que nosotros no estamos acostumbrados al frío y nos cargamos, ponele, una polera, una camisa, una polera, una camisa, un pullover, una chaqueta, una chamada? De momento de todo. Hay una doble piel, se le dice en algunos países. Es como una polera, mangas largas. ¿Viste que son para surf, para surfear? Los que son tipo entrelizos, que es una malla larga. Las térmicas, se llaman. Estas, de verdad, nosotros no sabemos vestirnos. En países que hacen mucho frío, vos decís, ¿cómo es posible que con nieve incluso tenga una chamarra? Y vos decís, no, a su chamarra, no. Esa doble piel que uno se pone, hace un trabajo enorme de frenar y de calentar ya el cuerpo y la chamarra arriba ya es como un abrillito. Mira, de verdad, si pueden comprar eso, yo le pongo a mi hijo, por ejemplo, y de verdad le ponen un pullovercito o algo y ya está. Entonces, no tienen frío los chicos. No necesitas cargarte tanto para estar caliente. ¿Cómo es que se llama, Alexia, que una vez vos tenías una térmica? ¿Calzón de diablo? Sí, Emilio se pone calzón de diablo para el frío. ¿Cuál es esa? Un calzón, como un boxer, pero va hasta el tobillo. ¿Para los hombres? Yo usaba cuando era chico la escuela. Hombre o mujer. Pero de algodón es el problema. Entonces, nosotros nos llenamos de prendas de algodón y no, no, o sea, te vas a poner 200 y no te puedes mover en cambio de esa doble piel que yo te digo. Claro, es que lo que vos decías, hay prendas especiales para este tipo de climas para países como Suiza. Claro. Que vos tenías más que ponerte una polerita y hay chamarras que son especiales. Yo me acuerdo en Austria, por ejemplo, nosotros estábamos esquiando en Austria. Sí, exacto. ¿No estábamos con el FED? Estábamos en Austria con el FED. En la audición. Esquiando en el mar. Con los amigos top VIP. En la montaña VIP. De verdad, porque a veces a mí me molesta mucho cuando los chicos están así con muchas cosas y no se pueden, no tienen movilidad. ¿Te das cuenta? Parece una gordita ahí. Oye, pero a lo que la gente le está diciendo, por ejemplo, la gente del interior debe decir, pero ¿qué se complica? Es frío, es frío. No, acá en Santa Cruz el frío es húmedo. Es húmedo. Entonces, vos todo lo que te pongas parece que está mojado, incluyendo tu cama. Sí, es verdad. Y por si acaso lo dice un paseño, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Aquí el frío realmente es bien jodido. Pero bueno. Siempre. Pero bueno, ya lo saben. Abrigadito, nosotros nos vamos hasta la ciudad de La Paz. Vamos a hablar con El Minero. Hay una obra muy importante que se estrena y obviamente Sofía. Nos vemos aquí también. Tiene todos los detalles. Ya, está bien. Mientras que veamos lo de Sofía. Enhorabuena. Sonfía. Compeate. Vive todos los colores. ¡Suscríbete al canal!